Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nudiel Pinzón, soy fiscalizador de obras de la Dirección Nacional de Ingeniería. El día de hoy vamos a hablar un poco referente a la interfase entre el programa Revit, que es de modelado, y el programa Opus, que es de presupuesto. En pantalla tenemos una plantilla de nuestro programa en Revit, vamos a hacer un pequeño modelo, tenemos ya las rejillas dibujadas, vamos a verificar las unidades de nuestra hoja, deberían estar en metros, metros cuadrados y metros cúbicos, ya que nosotros utilizamos el sistema internacional. Nos pide guardar el proyecto, vamos a guardarlo. Luego posteriormente verificamos los parámetros de nuestro proyecto, deben haber dos parámetros, que es de proyecto Opus y clave de agrupador. Posterior a esto, ya iniciamos con lo que es el dibujo de nuestro modelo. Buscamos actividades de pared de bloque para paredes externas y una pared de Gibson para lo que son paredes internas de nuestro pequeño modelo. Asignamos entonces lo que son las puertas. Luego asignamos los elementos de ventanas. Y por último asignamos entonces lo que es la luz a sobre el suelo. Con esto verificamos ya en nuestro modelo 3B, tenemos una pequeña planta. Vamos a dibujar para un nivel 2. Seleccionamos todo el documento. Verificamos nuevamente nuestro modelo. Ahora vamos a asignar lo que son los códigos de los agrupadores. Para esto debemos ir a crear nuestro programa en nuestro programa en Opus, asignar pues los diferentes o crear la estructura de nuestro presupuesto. Empezamos agregando agrupadores. Vamos a llamarlo edificio, las plantas. Una primera planta, llamada planta baja. Tenemos como actividades piso, bañilería y puertas y ventanas. Pegamos y pegamos estas mismas actividades para la parte de planta alta. Asignamos los códigos. 0 para planta baja, 1 para planta alta. 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 1.1 0.1 1.2 1.3 1.1 Ya teniendo esta estructura en nuestro programa de Opus, entonces vamos a nuestro programa en Revit para asignar cada uno de estos renglones dentro de nuestro modelo. Seleccionamos la losa, le colocamos el primer código que sería 0.1, ya que estamos en el nivel planta baja, paredes externas, seleccionar similares, visible en la vista, 0.2, paredes internas, seleccionar similares, 0.2, puertas, seleccionar similares, 0.3, y por último las ventanas, seleccionar similares, 0.3. En esto ya tenemos configurado nuestro primer nivel, vamos a nuestro nivel 2, seleccionamos de igual forma la losa, o el piso de 15 centímetros, 0.3, sería el código 1.1, paredes externas, seleccionar similares, 0.2, paredes internas, seleccionar similares, 0.2, puertas, 1.3, y por último pues las ventanas, 1.3. Luego de ya configurado estos elementos, o cada una de las claves de agrupadores, vamos ahora a lo que es una pequeña configuración de Opus dentro de nuestro programa, o dentro de nuestro modelo en Revit, vamos acá a la pestaña que está en la parte superior, Opus, una configuración, nos pide una configuración por categoría, si vemos tenemos números por área, puertas por número de elementos, usuarios por área, y número de elementos que son los ventanas. Tenemos una configuración en Opus, por tipo, en la cual vamos a asignar cada una de las claves de matrices. Es importante recordar, que para elaborar estos, o a la asignación de estas claves, debemos tener desarrollada una base de datos, ya sea interna o de alguna parte externa. En nuestro caso, nosotros hemos desarrollado una base de datos interna de Contraloría, la cual ha sido homologada con diferentes instituciones del Estado. También es importante recalcar, que el programa Revit es interesante, ya que él guarda o tiene memoria interna, es decir, si él ha, por decirlo así, notado, que yo he utilizado para cierto tipo de elemento, cierta actividad de la matriz dentro de mi base de datos, él lo guarda automáticamente, como es el caso de estas actividades que ya he desarrollado, como para el de 4, que ya tiene una matriz o una actividad asignada, para el de Gibson, de igual forma, puertas, ISO de 15 centímetros, y una ventana. Posteriormente a la elaboración, o el desarrollo de este paso, le damos a aceptar, y por último nos queda solamente la exportación de la cuantificación. Nos va a pedir el nombre del proyecto, buscamos en nuestro programa Opus, el nombre del proyecto, ejemplo número 5, P determinado, ejemplo número 5, aceptar, y le damos a aceptar. Nos va a salir este cuadro de diálogo, en el que nos va a decir los posibles errores que surgieron en la exportación de la cuantificación, sin embargo en nuestro caso, no tenemos ningún inconveniente, le damos a cerrar, y por último vamos entonces a lo que es nuestro modelo. En nuestro modelo, vamos a la herramienta, como ven no hay ninguna actividad dentro de nuestro presupuesto, está en cero, vamos a la pestaña de herramientas, sincronización de datos BIM, aceptar, y el mismo se llena automáticamente, con la cuantificación de nuestro modelo de desarrollo. Lo interesante de este programa también es que, el mismo nos permite recalcular, estas cantidades cuantas veces nosotros necesitemos, debido a modificaciones, o a que nuestra primera cuantificación se hizo, de manera, en una etapa aún de desarrollo, por ejemplo, tomemos el, tomemos la actividad de paredes de Gibson, por ejemplo, tenemos una cantidad de 123.30 metros cuadrados, si yo quiero ir al modelo en Revit, en planta baja, y digamos por ejemplo, que se me olvidó, colocar una pared de Gibson, colocamos la pared, le asignamos el código, que sería 0.2, y hacemos la exportación nuevamente, regresamos a nuestro programa en Opus, inicialmente teníamos 123.30 metros cuadrados, hacemos la sincronización nuevamente, y él me recalcula automáticamente las cantidades que yo dibujé en mi modelo, o si se me olvidó alguna pared, o alguna puerta, él recalcula automáticamente, con dos clics, las nuevas cantidades de mi nuevo dibujo. Hasta ahora, hemos terminado, y muchas gracias. Gracias.